Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya habíamos terminado de hacer la sesión de focas, ahí en este momento, ahí están todos los modelos, enfócalo, enfócalo, camarógrafo, por favor. Ya mucho, mucho que se me roban las focas, ya, ahí nomás, ahí nomás. Bueno chicos, estamos aquí, la siguiente foto es para la tiendita de mi hermana, ustedes ya saben, no puedo decir el nombre ahorita, pero ya lo van a ver en redes sociales en Instagram, así que siguen como que ya es ven. Y les cuento que ya estuvo como que muy, ¿cómo se le dice? Lluvioso. ¿Cómo se le dice? Dime, corríjame porque estoy mal. ¿Cómo se dice que estuvo el día? Estuvo, 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 estuvo. Estuvo triste, estuvo triste. No, estuvo nublado, nublado. Pero cayeron gotitas, pues. Ah, eso es estar de un lado. Ok, 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 ok. El día estuvo muy triste. Porque una, estoy con el desayuno y ya es súper tarde. Te quedo morando. Y dos, estamos aquí, en la set de fotos. Y ya se terminó, y estamos todos tristes, la vida ya está dormida. La dueña loca, imagínate esa. Ya quisieras tú encargar. Bueno, te comento, algo heavy. Me ponen un short inmenso. Y después me dicen, no, que ya este te queda mejor. Y un short de niña. Y me quedo increíble. Y yo como que, oye, obviamente las niñas como yo, vírgenes, puras y castas, que aún no se casan, que no tienen novio, ni siquiera un enamoradito ahí, de besitos, nada. Yo jamás he tenido un novio perfecto. Estás así como que, súper tranquila. Por eso el cuerpo se nos queda así, súper pasmado. Habla cuerpo pasmado. Habla cuerpo pasmado. Se nos queda así. Sí, chicas, es la realidad. Ay, tú estás mi hermanita, ella no. Ella ya tiene su baby, por eso tiene un cuerpazo. Yo estoy esperando algún día casarme para tener un cuerpazo. Todo bien. Ajá. Ya. Y estamos. Ella es Luisa. Luisa, Luisa. Eh, eh, eh. Pero dámelo caminando, caminando, eso. Bailando, bailando. Eh, eh, eh. Ahora, Kuno. Cuéntamelo, colorada. ¿Por qué me estás entrevistando? Ay, es que ya terminamos de hacer la sesión de fotos para la tienda de esta bebé. Ay. Tiene un show, mi cara. Claro, entonces estaba ahí enfocando a la Fanny y le estaba comentando a la gente que como yo soy niña pura y casta, mi cuerpo es como que pasmado, o sea, soy flaquita. Yo jamás he tenido un enamorado y quería que tú se lo confirmes a la gente. Es verdad, es verdad, es verdad. Ella es una niña, eh, joquito. Entonces, mi mami todavía no, mira que se te ríen, pero no importa. No importa. Mi mamá ya le ha hecho la pruebita, tú sabes muy bien, la prueba del hilo. Entonces, a ella sí le cierra, cuando le cierra es porque sí. Es que la gente se ríe por la envidia, que quisiera estar así y no, no, no puede. No, no, no tienes que parar de volver a los envidiosos. Usted es una mujer, ves, trabajadora, 20-20, cargacha, coco, de todo. Oye, y la Fanny, acá está arreglando ya la ropa. Sí, comentaste que ella es mi hermana menor. Claro, pues, ella es la menor y parece que fuera la mayor. Es el nuevo rendimiento. Tú sabes que hay que apoyar a la gente que se pone... Claro, mira, ella me apoyó también cuando me compré el bus, cuando solo vendía caramelos. Ella me apoyó con una plata también para comprarme un bus. No, 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 yo sé preparar unos ricos bolones y empanadas, déjame decirte. O sea, yo creo que todos ellos me van a comprar. Es la única vez que tomo fotitos con todos ellos. Ok, ok. Muy buenos, la verdad, muy buenos. Súper suaves. Yo lo he probado. Es verdad, tienes razón. Con huevos fritos. Con razón me mandó al baño. Ya me acordé de no venir a vestir. Por favor, ya no es tan rico estaba que el verde estaba crudo. Muy bien. Mira, tú eres muy rico. Yo no fui por si acaso. Está todo bien. Bueno, te hambre. No, 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 no.